Bien, vamos a continuar con el problema número 2 de aplicación del concepto de polinomio completo. Vemos juntos, dice, si el polinomio P de X es igual a X a la 4 más 5X a la M más M a la M más X a la N más 7X. Es un polinomio completo. Antes de leer lo que me piden hallar, analicemos un poquito más y de una manera más formal el concepto de polinomio completo. Se dice así, que en un polinomio completo se cumple que el número de términos que presenta un polinomio siempre va a ser igual al grado relativo con respecto a una variable aumentado en 1. Esa es una definición formal del concepto de polinomio completo. Entonces, analizando la estructura de este polinomio P de X, decimos así. Así, el ejercicio presenta 1, 2, 3, 4, 5 términos. Si tiene 5 términos, el grado relativo respecto, en este caso, a la variable X, tendrá que valer 4. Por lo que a partir de este momento puedo afirmar con toda seguridad que este es el término de mayor grado, término de grado 4. A partir de ahí, de manera decreciente, debe existir el término de grado 3, el término de grado 2, el término de grado 1 y el término de grado independiente. Claramente observo que este es el término de grado 1 y también me doy cuenta que este sería el término independiente. ¿Por qué, profesor, el término independiente? Porque no tiene variable. Profesor, entonces me estaría faltando el término de grado 3 y el término de grado 2. Así es, pequeño saltamonte. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que este sea el término de grado 3, por lo que M valdría 3. Y este de aquí sería el término de grado 2, por lo que N valdría 2. Esa es la posibilidad número 1. La otra posibilidad es que este término de aquí sea el de grado 3, por lo que N valdría 3. Y este término de aquí sea el término de grado 2, por lo que N valdría 2. ¿Qué significa eso? Que si el ejercicio me pide haya la suma de los valores que puede tomar el término independiente, yo tengo que decir lo siguiente. Primero con color rojo. Bueno, hemos quedado en esta estructura que N podría ser 3 y N podría ser 2. N podría ser 3, N podría ser 2. Entonces, el término independiente que es M a la M será 3 a la 3 y su valor 27. Ahora, con color verde quedamos que si este término era el de grado 3, o sea N valía 3, este sería el término de grado 2, N valdría 2. Decimos así con verde, si M es 2, N es 3. Entonces, el término independiente que sigue siendo M a la M sería 2 a la 2 y esto es 4. El ejercicio me pide que haya la suma de los valores que puede tomar el término independiente. La suma de los valores que puede tomar el término independiente es 31. Este es un ejercicio de aplicación del concepto de polinomio completo. Nos vemos en el siguiente video.